¿Cuál fue el partido de la ciudad de Madrid? ¿Se reflejó en el partido que el déficit del Cúcuta siempre fue la definición? Bueno, eso hemos luchado, lo hemos dicho, lo hemos comentado, lo hemos trabajado y nos falta esa calidad en poder encontrarle fácilmente el gol ya en la última instancia de definición. ¿Nos eliminó un golazo, profe, de Medellín? Sí, sí, un buen gol, la verdad nos sorprendió, una buena improvisación ahí que en ambas fue sorpresivo, tanto el que alimenta como el que define, y bueno, nos complica en un momento que ya faltaban siete minutos en donde podíamos estar, estábamos arriesgando con todo, sabíamos que el punto nos es útil, pero que no era lo mejor que necesitamos ganar. ¿Hay compromisos de la línea defensiva en los cuales, profe? Como todo, hay errores de todos, ¿no? Hay pequeños errores, o sea, eso no hay que negarlo, pero también hay virtudes muchas en otros casos. Profesor, hoy ya estamos eliminados, ¿usted cree en su continuidad? ¿Qué le han dicho los directivos sobre esto? Pregúntaselo a ellos, porque ellos son los que mandan. ¿Y en lo personal? ¿Quiere continuar en el Cúcuta? Yo primero trabajo, hablaremos con los directivos muchas cosas y miraremos. Profe, el jugador de la norma, ¿cómo le fue? Bien, bien, desde cierto tiempo atrás no había podido jugar, hizo cosas importantes, no se sintió tan hueco, me parece que tuvo presencia, criterio con la pelota. Profe, para el domingo, Pereira. Partido bien difícil, ¿no? La necesidad de Pereira de los puntos y nosotros la necesidad. Nosotros no hemos bajado la guardia, quiero decirle a todo el mundo, a la afición y a todo el mundo, por el contrario, estamos comprometidos con el nivel de la posición del equipo que tiene y tenemos que salir a pelear los seis puntos. A nivel nacional se habla sobre entrenadores de delanteros, por la necesidad del gol, ¿qué opinión tienes sobre eso? Más importante que los entrenadores de delanteros, porque Pelé y Estefano, ellos no han podido ni el mismo Willington, es el contenido y el método. Más importante que eso, contenido y el método, saber entrenar a los delanteros y poderos, como hacemos mucho aquí y pueden venir a verlo. Profe, de todas maneras, ¿le queda una base importante para lo que viene el próximo semestre también? ¿Bien? Sí, claro. Sí, sí. Muchísima, hay una base bien amplia, hay una base que está ganando forma deportiva, que tiene concepto táctico y que está desarrollando muchos conceptos específicos de juego, los delanteros, los volantes, en fin, ¿no? Las categorías menores, profe, se han dado resultados y están en competencia, ¿qué análisis se hacen con los técnicos de las diferentes zonas que están trabajando con el Cúcuta Deportivo para tener una base de jugadores norte-santandreanos en cuanto a esa categoría? Muy bueno. La base deportiva no se puede crear de la noche a la mañana, y menos si es propia, o sea, de la región. Ya diseñamos una estructura, me parece que estamos cumpliendo con ella, le estamos trayendo jugadores de todas partes, de todos los barrios. Es un buen modelo, hay que defender la competitividad de estos jugadores porque necesitan, es competencia y entrenamiento. Me parece que la competencia es determinante en la formación del jugador y el entrenamiento. ¿Ya se ha pensado en jugadores o todavía primero se quiere enfocar en los partidos que faltan? No, en los partidos que faltan, totalmente. A propósito de los entrenadores de ataque, también hay que saber entrenar el concepto específico, ¿ve? Y darle el volumen desde abajo. A mí me parece que es más importante poder entrenar con más intensidad el ataque y los hombres de ataque en las divisiones menores y en la formación que otras cosas. Profe, ¿les suena la idea de que de pronto para el próximo campeonato pueda tener más hombres de la ciudad, del departamento, en su equipo? Lo dice el rendimiento y el aporte que ellos puedan dar, la evolución de ellos, hay que mirarla. Profe, ¿cómo enfrentar a Pereira? ¿Va a haber novedades en la formación? Vamos a mirar, hoy es muy temprano, vamos a esperar, no hay jugadores lesionados propiamente, hay un resentimiento de Leandro pero no es delicado. Profe, ¿usted sabe qué final se lleva a cabo ahorita? Sí, claro, sí, no soy ignorante tampoco. No me ponga trampas ya, no me ponga trampas. ¿Por qué no me dice mejor qué opina de la final del torneo Telmes que se está jugando en el Estadio General Santander? Profe, ¿qué opina de la final de Telmes? No me ponga trampas. ¿Cómo? ¿Qué opina de la final que está llegando? Muy buena, de muerte súbita que no comparto en los torneos de formación de jugadores ese método o ese sistema competitivo. Profe, es que a usted se le critica mucho que no ve estos tipos de campeonatos, eso dice. Yo no, el jugador que está en ese tipo de campeonatos sé quiénes me lo tienen que ver y con ellos hablo todos los días y ellos están viendo los torneos. Porque es que yo tengo que ver videos como yo cuando voy a traer jugadores del equipo profesional, yo soy el que los miro y el que veo los análisis, los videos y todo. Este es un torneo que tiene que ir a los juveniles porque la edad lo dice. Es difícil que un jugador de 17, 18 años pase y están viendo los mis asistentes y están viendo los entrenadores de los equipos que nosotros tenemos, que yo monté, con mucho orgullo, que yo monté para ese nivel de jugadores. Profe, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque cuando los pesos pesados de la radio, de los comentaristas, escuchen esta nota, ellos van a saber lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted está haciendo. Porque, vuelvo y le digo, se critica de que usted no visita los campos donde están jugando las divisiones. Sí, lo he visto los partidos. Y que por eso es el caso, por ejemplo, de Albornoz. Sí, Albornoz lo vimos en San Pablo y vino de San Pablo valorado y fue observado y primero lo estuvimos entrenando aquí para ver su nivel, todo eso. No, es que hay que opinar fácilmente, ¿no? Que el oficio mío, los talentos de 17, 18 años, tienen unos entrenadores, ¿sí? O sea que, ¿por qué no viene el peso mayor aquí a hacer una entrevista? Porque te manda a ti y tú eres el que hace ese trabajo. O usted ha visto el peso mayor, el peso pesado aquí, entrenando, entonces hay fisios determinados. Muchas gracias. ¿Pero pero lo personal que análisis tiene de campañas como la de la América, como la misma equidad que de pronto se quedaron? No, yo respeto eso. Yo opino de la mía. Hay que mirar cómo viven y qué hacen allá, ¿no? ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.